1.000 bolivianos aquí por David Allá hay una oferta Allá ofrece 1.000 ¿Alguien más de 1.000? Allá la dama ofrece 1.000 Allá la otra dama ofrece 2.000 Ofrece 2.000 aquí por David ¿Alguien ofrece más? ¿Alguien tal vez? ¿Alguien 3.000? ¿O 4.000 tal vez? ¿Alguien ofrece 4.000? ¿O 3.000? Allá ofrece 3.000 Si nadie más ofrece más de 3.000 Aunque parece mucho por el dama aquí 3.000 ¿Alguien más de 3.000? Si nadie ofrece más de 3.000 Se va en 4.000 4.000 ¿Alguien ofrece más de 4.000? Si nadie ofrece más de 4.000 Se va en 4.000 4.000 sigue aquí 4.000 sigue ¿Alguien más de 4.000 sigue? Nadie más que entonces 4.000 4.000 signos a la 1 4.000 signos a la 2 Si nadie más ofrece más de 4.100 Se va en 4.100 Con la dama ¡Algo! Allá hay una oferta Allá hay una oferta Pase por favor Pase por favor Pase por favor Allá vamos a presentar una oferta Muy buenas noches ¿Cuál es su nombre? Dovicio mi brother ¿Y qué tiene usted para ofrecerle a David? Mirá David yo te ofrezco aquí Una bebida que es energizante Con esto Vos me enterás No vas a sentir ni la pelota ¿Verdad? Mirá prueba si quiere Te va a gustar ¿Está bien? Aquí te ofrezco algo mejor todavía Un cigarrillo Que es mucho mejor Te hará sentir bien Te va a mejorar el aliento también Y es muy bueno Eso te lo recomiendo Y por último El último de mi vicio Las drogas Esto te va a sentir En un escasino Te sentirás como en el cielo Pero estarás en la tierra Mamá Y estarás corriendo en un trufe Pero estarás en bicicleta Tenemos la oferta de dos vicios ¿Qué le parece David? ¿La grada de oferta de dos vicios? Parece interesante Parece que se olvida un poco No uno de todo Todos los problemas Interesante ¿Acepta la oferta? Acepto Acepto Entonces Si nadie más ofrece más Que el señor vicio Allá hay otra oferta Allá hay otra oferta Pase por favor Vamos a conducir A la dama Que ofrece más Que el señor vicio Pase por favor Ahí el micrófono De un vicio Puede agarrar ¿Cuál es su nombre? ¿Qué tiene para ofrecer a usted A cambio de David? Bien Como pudieron ver Yo soy riqueza Bien David Vengo a ofrecerte Mira Mira, mira Mira aquí Riqueza abundante Mira No seas No seas tonto No seas tonto ¿Para qué quieres? Ahí la bebida La broma ¿Con qué la vas a comprar? ¿Con qué? ¿Con qué? Con mucha riqueza ¿Verdad? ¿Quieres riqueza? ¿Quieres riqueza más? Aquí la vas a tener Te puedes comprar Todo Todo lo que tú quieras ¿Quieres una mansión? La puedes comprar ¿Quieres? ¿Quieres correr también? Algo mucho mejor ¿No? De marca También te lo puedes comprar Y algunos zapatos De marca también Porque te hacen falco Y no es tan mal decir Que uno se puede hacer Una cirugía también ¿No? No sé Puede ser Así Así Deja de O sea Deja de sentir Entonces Y nunca es una oferta Que no puede Deja de sentir A ver David ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Está buena La oferta ¿Le agrada la oferta? ¿Sí? Sí ¿Se agrada? Me quiero Me quiero Entonces Si nadie más ofrece Más que la señorita riqueza Vamos a hacer La Vamos a hacer Lo que procede Pase por favor Yo tengo una oferta Mejor que Adelante señorita Por favor Pase Vamos a escuchar La Ahí la uno Perímetro seguro Perímetro Bien Bien Recordada Debe ser algo Muy importante Pase por favor Acá Vamos a conocer Quien es la lamer Que ofrece más Que la señorita riqueza Cuál es su nombre Por favor Y Que le ofrece A cambio Del alma De David Muy bien El micrófono El micrófono Yo tengo el poder De darle a usted Lo que usted Quiere Como este joven Muy bien Y usted Yo soy poder Poder Yo tengo el poder De darle a usted Lo que usted quiere Si usted quiere Una isla Con casa Claro Todo yo Se lo doy Es más Si usted quiere ser famoso Así como William Levy Brad Pitt Yo lo puedo hacer famoso Yo tengo ese poder A ver Mírenme Lo veo con cara De lucudioso Mujeres ¿Verdad? Mujeres Dígame que yo Le puedo dar Todas las mujeres Que usted Desea Así es Yo le puedo dar Todos los gustos Que usted quiere Discotecas Mujeres Todo eso Yo le puedo dar ¿Qué me dice? Va a disfrutar mucho Con todo Yo tengo ese poder Para darle Todo lo que usted dice ¿Qué me dice? Y tenemos la propuesta De la señora riqueza ¿Qué le parece? ¿Qué le parece a David? Perdón La señora poder La señora poder ¿Qué le parece La propuesta de Doña poder? Soy interesante Me agrada Me agrada Muchísimo Entonces Vamos a ver ¿Alguien da más? Si nadie da más Que la señora poder El alma de David Se va con ella ¿Alguien da más? A la una ¿Alguien da más? A la dos Sí Allá hay un caballero No doy más Vamos a ver ¿Quién es? Este caballero Muy importante Yo doy más Pase por acá Caballero Pase 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 Lo van a revisar Los guardias Yo nunca he perdido Subasta Preséntese por favor Y ofrézcale ¿Cuál es su oferta David? A ver ¿Qué tenemos aquí? Así que Están buscando Dueño Pues Hoy es un día De suerte ¿Verdad? ¿Por qué? Porque sí Pues Yo soy el príncipe De este mundo De este siglo Y vengo A obtener Lo que es mía Mira ¿Ves a ellos? Sí Los veo Ellos son mis siervos Ellos aún más son la voz Que me obedecen Yo puedo darte mucho Puedo ofrecerte todo lo que hay aquí La riqueza La gloria Dueño de todo Yo puedo dártelo Yo puedo entregarte a ti Todo aquello que Tú deseas Puedo darte la libertad Para que tú hagas lo que quieras Para que vayas donde quieras Con quien quieras Donde quieras Incluso Puedo llevarte A lugares que nunca te has imaginado Puedo involucrarte en el ocultismo Magia negra Brujería Hechicidad Muchas cosas que yo puedo dar ¿Qué dices? ¿Qué le parece la vida oferta del caballero? ¿Cuál es su nombre? El príncipe de este mundo El príncipe de este mundo ¿Qué le parece la oferta del caballero? Excelente Esa oferta Mira Mira que le puedo dar Unas cosas en uno Acepto ¿Estás seguro? Acepto Bien Entonces Si nadie ofrece más que Don Diablo A la vuelta de tres ¿Alguien ofrece más que Don Diablo? A la una ¿Alguien ofrece más que Don Diablo? A las dos Nadie ofrece más que Don Diablo A las tres Vendido a Don Diablo Se va el alma de David Vendido a Don Diablo Para dar su compra Así que como este Tú creíste en mí Entonces Te irás conmigo A tu infierno Vamos No quiero No te olviden No te olviden No te olviden Aún no puede escuchar De suerte Pero Señor Jesús Esta alma ya está vendida Yo voy a decir igual mi oferta Yo te puedo dar No te miento nada Como estos te están haciendo ahorita Yo te puedo dar amor La vida eterna Una amistad que es incomparable No soy mentirosa como aquí Mira esto Señores Que yo los mando Vamos así Una palabra ¿Qué me dices? ¿Aceptas? Alton ¿Qué pasó? Tú nos viste libre albedrío Alton Déjemos que te decida ¿Con quién se va? Él Que decida Que decida Que decida Ya vamos a ver quién va a estar ¿Qué dices? Su oferta Me dijo él El príncipe Improbundo ¿Tú qué más me ofreces? Lo que te dije Amor La vida eterna La salvación Lo que es Señor de aquí No quiere para ti Entonces Siervos de él Obedecen Mi orden Hasta él mismo Obedece mi orden Porque yo Los mato ¿Qué me dices? Charla 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 Acérdate Levántate ¿Cómo? ¿Cómo? Váyanse de aquí Fuera Cuando el Señor Jesucristo Vino a la tierra Y estaba a punto De empezar su ministerio Iniciar su ministerio Hizo su lectura En el templo Y fue el cumplimiento De la profecía Encontrada en Isaías 61.1 El Espíritu de Jehová El Espíritu de Jehová El Señor Está sobre mí Porque mi Dios Jehová Me ha enviado A predicar buenas nuevas A los abatidos A vendar A los quebrantados De corazón A publicar libertad A los cautivos Y a los presos A captura de la casa Gracias